Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, porque abarcaremos un tema interesante. Sí, arcades, arcades, arcades. Como ustedes saben muy bien chicos, muchas personas me preguntan sobre qué emuladores arcades existen para dispositivos móviles de gama baja. Sinceramente, sí. Sí existen emuladores que pueden ejecutar sistemas arcades sin necesidad de un dispositivo potente o de última generación. Lo interesante es que existen actualmente múltiples alternativas. Y por supuesto, el día de hoy vamos a estar mostrándolas. Y ya dependerá de ti elegir la mejor opción. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Me presento, yo soy Carlos, consigo un veraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos chicos, vamos con las noticias. Bueno señores, les presento el famoso emulador Tiger Arcade. Tiger chicos, es un emulador que ejecuta múltiples sistemas arcade. Lo interesante de este sistema o emulador es que tiene un diseño muy básico que puedes utilizar de una manera muy simple y sencilla. Y por supuesto, vas a poder disfrutar de múltiples sistemas arcades como ya mencioné. Entre ellas tenemos la famosa Neo Geo, CPC1, CPC2 y CPC3. Sinceramente, es un sistema interesante y atractivo posiblemente para muchos. Lo genial de todo esto es que tiene una alta compatibilidad. La parte negativa es que lamentablemente ha dejado de actualizarse ya hace mucho tiempo. Pero no deja de ser una alternativa muy interesante y que sinceramente creo que vale la pena explorar. Si te encantan los títulos arcades, posiblemente sea una alternativa muy interesante para ti. En fin chicos, Tiger Arcade recomendado. Bueno chicos, el siguiente emulador. Sí, el famoso emulador Neo.emu. Neo.emu chicos, es creado por el famoso programador Robert Broglia. Conocido actualmente como el titán de titanes de los emuladores clásicos. Sinceramente lo es, es un programador brillante. Estamos ante un emulador que ejecuta el famoso sistema de 16 VIX. El cual fue basado en cartuchos para sistemas arcades. Y también salió una videoconsola en los años 90. Pero bueno, estamos ante el famoso sistema Neo Geo. Y por supuesto, la tecnología de aquel entonces ofrecía títulos con gráficos 2D. Eran los más pulidos y con una calidad de sonido superior a cualquier videoconsola de aquella época. Podía disfrutar de juegazos y bombazos como los títulos de The King of the Fighter. Y muchos títulos espectaculares que crearon por supuesto esta empresa. Sinceramente, este emulador no necesitas un dispositivo móvil de la NASA. Tampoco necesitas un dispositivo móvil de gama media alta ni de gama media. Un dispositivo móvil de gama media baja o baja puede ejecutar este emulador. Y por supuesto, vas a poder disfrutar de títulos como Metal Slug y muchos más. En fin, un emulador increíble e interesante que queda también completamente recomendado. Continuamos con la siguiente información. Bueno señores, están viendo el famoso emulador RetroArch. Pero en este caso, estamos usando el núcleo para ejecutar el emulador Vectrex. Vectrex chicos, es un emulador que ejecuta la famosa videoconsola del mismo nombre. Este sistema fue conocido en su momento como el sistema Arcade. Que funcionaba con gráficos vectoriales. Y sinceramente, en su época y en su momento, fue un sistema muy codiciado. Tanto así que actualmente se le considera una reliquia en estos años. Tuvo títulos muy interesantes, como hemos estado observando hace unos momentos. Y saben qué, creo que vale la pena darle una oportunidad. Trae títulos interesantes y que posiblemente para ti sean entretenidos. Y si tú eres un gamer de la vieja escuela, seguro te traerá recuerdos agradables. En fin, un sistema muy interesante que estoy seguro que a muchos les puede agradar. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con la siguiente información. Estás viendo el famoso sistema Kawas. En lo personal, para mí es mi favorito. Pero eso ya es mi opinión personal. Kawas, chicos, es un emulador que ejecuta múltiples sistemas Arcade. Neo Geo, Capcom CPC1, CPC2, CPC3 y múltiples sistemas Arcades. Obtendremos un gran número de posibilidades de configuraciones avanzadas en este sistema. Aparte de ello, que también existen opciones muy interesantes para mejorar las texturas, el sonido y la imagen. Aparte de contar con un sistema de guardado muy simple y sencillo de usar. Y lo más brutal de todo esto, es que tiene un sistema muy interesante que seguro a muchos de ustedes les va a sorprender. En cuanto al emulador, está muy bien optimizado. Ejecuta una amplia gama de títulos, de sistemas clásicos Arcade. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les va a fascinar. Estamos ante un sistema posiblemente definitivo para muchos. Ya que puedes disfrutar cientos y cientos de juegos. En fin, un emulador increíble y brutal. Que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Ahora que lo sabes, continuamos con el siguiente emulador. Final Burr 4 Droid, chicos. Está basado en el famoso emulador Final Burr Alpha. Que salió para sistemas de Windows. Actualmente este emulador ejecuta múltiples sistemas Arcade. CPC 1, CPC 2, CPC 3, la Neo Geo, Tuplan, Cueva y muchos sistemas más. Estamos ante un emulador que posiblemente está al mismo nivel que Kawas. Por supuesto, no tiene las mismas opciones. Ya que son emuladores diferentes o distintos. Actualmente este emulador se le considera el rival directo de Mame. Ya que también ejecuta consolas retro. En cuanto a su compatibilidad, sinceramente es brutal e increíble. Y te voy a dar, ok, un pequeño secreto. Los títulos de Kawas son compatibles con el emulador Final Burr 4 Droid. Lo que básicamente, sí, son buenas noticias. En fin, un emulador muy interesante que seguro te puede fascinar. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con la siguiente información. Estamos viendo, chicos, el famoso emulador Mame 4 Droid. Sinceramente, Mame 4 Droid es un emulador que para los fans tienen altas expectativas con este sistema. Sinceramente, si este emulador estuviera actualizado hasta la fecha del día de hoy. Sería el sistema arcade definitivo para la plataforma Android. Lamentablemente no se ha vuelto a actualizar ya hace mucho tiempo. Pero esto no quiere decir que sea un mal emulador. En su estado actual ejecuta muchos títulos arcade de una manera estable, de una manera correcta. Aparte de ello que también puedes jugar sistemas que no puedes disfrutar en los emuladores ya anteriormente mencionados. Como lo que estamos viendo en este momento. El famoso sistema SIM 1 y SIM 2. Entre muchos sistemas más. En fin, Mame sinceramente es un emulador que tiene un catálogo exquisito de sistemas arcade. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. En fin, creo que el emulador no necesita presentación. Así que Mame 4 Droid, un emulador completamente recomendado. Continuamos. Quizá muchos de ustedes en este momento digan, Oye Draculor, ¿y ahora qué vas a presentar? Porque yo ya no conozco otros emuladores arcade. Bueno, te presento el emulador denominado Arcade Games. Sí, estás viéndolo a continuación. Básicamente Arcade Games chicos, es un emulador que se encuentra en la plataforma de Google Play. Muchos le consideran el emulador definitivo. Yo opino todo lo contrario, no lo es. Ya que está basado en el emulador Mame clásico, pero en fin. Este emulador es considerado como el mejor simulador arcade de Mame. Aparte que incluye muchos juegos pequeños. Este emulador pesa una cantidad de 1 GB. El motivo, según tengo entendido, el emulador viene con títulos. Para poder disfrutarlos en este sistema. Como pueden ver en este momento, básicamente este es el interfaz. La verdad, no es complicado de usar. Solo es darle un clic y empezar a disfrutar del emulador. En cuanto a su interfaz, es exactamente la interfaz de Mame. Así que no hay mucha ciencia que explicar aquí. Si quieres darle una oportunidad, ya sabes dónde encontrarlo. En fin señores. Por mi parte, yo solamente diré una sola cosa. Misión cumplida. Yo soy Carlos Consigo Madraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.